Si en un triángulo rectángulo se cumple que coseno de beta es igual a 1 medio, el valor de seno de beta es... Dibujamos un triángulo rectángulo, asignamos el ángulo beta a alguno de los ángulos agudos, y entonces decimos que como coseno de beta es igual a 1 medio, recordamos que el coseno es el cátedro adyacente dividido en la hipotenusa. Por lo tanto podemos asumir que el cátedro adyacente vale 1 y la hipotenusa vale 2. O alguna proporción entre 1 y 2, podría también ser 2, 4, 3, 6 o cualquiera de esas proporciones, no necesariamente tiene que ser 1 y 2. Entonces ya nosotros tomamos el valor 1 y 2 y lo que nos queda es calcular el otro lado del triángulo, como lo hacemos utilizando Pitágoras. X al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 4 menos 1, por lo tanto X vale raíz de 3. Y finalmente el seno de beta es igual al cátedro opuesto dividido en la hipotenusa. El cátedro opuesto es el que acabamos de calcular, raíz de 3, y la hipotenusa vale 2. Respuesta correcta, raíz de 3 medios.